¿Se viene algo con Natalia Oreiro? Y en el medio de eso hicimos un trailer. ¿Viste que están haciendo una cantidad de trailers para proyectos de miniseries? Sí. Creo que son para Telefe. Y bueno, entonces yo tengo un vínculo muy estrecho y mucho aprecio por su calidad de persona y su calidad de trabajo con Natalia Oreiro. Ah, mirá qué bien. La aprecio mucho realmente. Y bueno, ella me invitó a trabajar en un trailer y así lo hicimos. Es un proyecto para una miniserie de época. Ah, mi de época, qué bueno. Que habla de una chica criada en un cabaret, que es el rol de Natalia, hija de una prostituta, que no es prostituta, que ha sido criada por las putas, pero que la han hecho estudiar piano y que la chica sueña un poco como Evita con ser cantante y ser famosa y triunfar. Y la mafia, ¿no? Yo hago un capo mafia. Mirá, qué interesante. Hubo un capo mafia que se llamaba Chicho el Grande en Rosario. Sí, claro. Chicho el Grande, Chicho el Chico y Agatha Galifi también en el trío. Exacto. Bueno, entonces nos pusimos a hacer ese pequeño trailer que también trabaja Agustín Sullivan. Sí. El pequeño Sandro. Sí, el castillo de Sandro, sí. Sí, que tuvo oportunidad de conocerlo, que es un chico muy interesante. Así que lo hicimos y ahora lo están editando y sale por el mundo para conseguir coproducción. Ay, pero qué bueno. Entonces hoy se hace, porque antes te pedían como el capítulo primero. En cambio hoy de pedir un primer capítulo, te piden un trailer de lo que sería el proyecto. ¿Y tiene título? Grisel. Grisel, como el tango, Grisel. Sí, y ella canta y canta extraordinario, ¿no? Ajá, sí, sí. El poder de superación de Natalia es notable. No te olvides de mí, de tu Grisel. Sí, me acuerdo mucho del tango. Y bueno, y la verdad que eso lo dirigió Claudio Di Vela, que es un amigo. Sí, gran fotógrafo. Gran fotógrafo. Y así que lo hicimos medio así en familia y la verdad que lo que tengo para decir es que está también... Un nivel de producción increíble. Ana María Piquio, Vera Espineta, entre otros, ¿no? Sí, mira qué bueno. Entre otros. Sí. Así que bueno. Bueno, espero que se realice. Yo creo que sí, ¿eh? Porque está muy bien hecho, así que a mí me da la impresión de que... Pero mientras tanto, convocamos a la gente a ver lo que nos une.